Hoy nos ponemos la bata con uno de los descubrimientos más peculiares de la historia de la humanidad. Dentro vídeo. Tenemos que remontarnos unos siglos atrás, a una época anterior a la química tal y como la conocemos. Estoy hablando de la época de la alquimia. Los alquimistas ansiaban la búsqueda de una sustancia que según la leyenda era capaz de convertir cualquier metal en oro. La piedra filosofal. ¿La qué? La piedra filosofal es una sustancia legendaria con poderes asombrosos. Transforma cualquier metal en oro puro. El oro obsesionaba a los alquimistas hasta tal punto que empezaron a considerar si las sustancias doradas tenían oro. Y claro, no tardarían en fijarse en un líquido que los seres humanos liberamos todos los días. ¿Acaso estamos desperdiciando cientos y cientos de litros de un líquido que era rico en oro? Un alquimista de Hamburgo llamado Brandt se subió al carro y empezó a realizar experimentos con la orina humana. Cuenta la leyenda que se acercó a un campamento militar y le pidió a los soldados que orinaran en unos cubos que luego se lleva a su casa. Según esa leyenda, aproximadamente consiguió unos 5.500 litros de orina. ¿No os imagináis el pestazo que tenía que dar su laboratorio? Brandt dejó reposar esa orina durante meses. Luego la mezcló con arena. La hirvió, la destiló, la enfrió, la volvió a hervir, la volvió a estilar así durante un montón de tiempo. Desgraciadamente para Brandt, que tuvo que aguantar todo ese espectáculo de olores, no encontró oro. Sin embargo, después de hacerle innumerables experimentos a la orina, obtuvo una torta. Que él creía que no servía para nada. Hasta que el aire del laboratorio entró en contacto con ella. Justo en ese momento, empezó a brillar. Era la primera vez que el ser humano encontraba un material que era capaz de brillar en la oscuridad sin darle previamente energía. Brandt quedó tan alucinado con su nuevo descubrimiento que lo llamó Phosphorus, que en griego significa portador de la luz. En efecto, había descubierto el fósforo. A ver, sabemos que las casas de cerillas contienen fósforo y sin embargo no brillan en la oscuridad. Esto es debido a que el fósforo tiene diferentes formas. Los químicos lo llamamos halótropos y existen dos formas principales. Una de esas formas es el fósforo blanco, que fue el que descubrió Brandt y es el que brilla en la oscuridad. Sin embargo, es altamente venenoso y se enciende enseguida en contacto con la piel humana. Se han visto quemaduras de fósforo blanco que han llegado hasta el hueso. ¿Por qué el fósforo blanco es tan peligroso? Eso es básicamente por su molécula. La molécula de fósforo blanco tiene los átomos en posición de pirámide. Esto hace que los átomos estén muy apretados entre sí y tengan ganas de romperse y reaccionar con lo que tengan en mano. Por eso buscan cualquier otro átomo, por ejemplo, átomos de oxígeno, para reaccionar con ellos y romperse. Sin embargo, las casas de cerillas contienen fósforo rojo, situado en lavanda. El fósforo rojo tiene una forma similar al fósforo blanco. Se puede decir que son diferentes unidades de fósforo blanco unidas por una larga cadena. ¿Qué provoca esto? Que el fósforo rojo no es tan reactivo como el blanco, por lo tanto ya no brilla en la oscuridad, pero ya no es altamente venoso en comparación con el fósforo blanco. Vamos a intentar emular lo que pudo haber visto Brand cuando descubrió el fósforo. Los químicos llamamos a este experimento el sol de fósforo y es una maravilla, es uno de mis experimentos favoritos. Así que venga, vamos al laboratorio. Ya tenemos todo listo para hacer el experimento del sol de fósforo. Lo que vamos a hacer es rellenar este matraz que tengo aquí detrás de oxígeno puro. Tenemos una bombona de oxígeno en este lado y vamos a llenarlo. Luego intusaremos una cucharilla con fósforo. El experimento original, y como lo descubrió Brand, era con fósforo blanco. Pero dado que es muy muy venenoso, no lo vamos a usar. Sinceramente, yo no me quiero morir en el primer vídeo que grabe. En su defecto, usaré fósforo rojo. El problema de esta forma es que es menos reactiva y por lo tanto previamente tenemos que darle un poquito de energía. Vamos a ello. Una, dos y tres. Lo que estamos viendo es posiblemente lo que hizo Brand en su primer descubrimiento. Es una preciosidad. Prácticamente se puede tocar y todo. Ahora mismo el fósforo está reaccionando con el oxígeno de dentro del balón y se está formando pentóxido de fósforo. Esta forma de óxido de fósforo es muy muy corrosiva y reacciona inmediatamente con el agua. Es una pasada, ¿eh? Muy bonito. Este es el resultado del balón una vez terminada la reacción. Como podéis ver, se han formado pequeños cristalitos de óxido de fósforo. Si ahora mismo lo tocará, seguramente me quemaría la mano. Y el balón se ha cubierto totalmente de esta sustancia y humo blanco que está saliendo de aquí. Me está empezando a afectar la garganta. Y este ha sido el experimento del sol de fósforo. Si este video te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete al canal y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!